Un ejecutable es un archivo que contiene un programa o una aplicación informática listos para ser ejecutados por un sistema operativo. Es un archivo binario que contiene las instrucciones y los datos necesarios para que el programa funcione correctamente. Cuando se ejecuta un ejecutable, el sistema operativo carga el programa en la memoria y comienza a ejecutar las instrucciones contenidas en él. El ejecutable puede ser un archivo con una extensión específica, como exe en Windows o app en macOS, dependiendo del sistema operativo. El proceso de crear un ejecutable implica generalmente la compilación del código fuente del programa en un lenguaje de programación específico. La compilación convierte el código fuente en código de máquina, que es el lenguaje que el procesador del sistema operativo puede entender y ejecutar. El ejecutable también puede incluir bibliotecas y recursos necesarios para que el programa funcione correctamente, como archivos de configuración, imágenes, archivos de sonido, entre otros. Es importante tener en cuenta que los ejecutables están diseñados para un sistema operativo y una arquitectura de procesador específicos. Por lo tanto, un ejecutable diseñado para Windows no se ejecutará en un sistema operativo macOS o Linux, y viceversa. Además, los ejecutables pueden tener requisitos específicos, como la versión del sistema operativo o las bibliotecas de tiempo de ejecución necesarias. En resumen, un ejecutable es un archivo que contiene un programa listo para ser ejecutado por un sistema operativo. Es el formato que permite a los usuarios ejecutar aplicaciones y programas en sus dispositivos.